¿Qué tal, amigas, amigos? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues hoy, hoy, pues con mucho gusto, con mucha alegría, pero sobre todo un gran honor para un servidor, el poder estar con todas y todos ustedes, transmitiendo desde mi querido y lindo Abasol, hombre, la tierra de la Virgen de la Luz, y pues muy contento porque en esta ocasión, pues me acompaña un señorón aquí en el municipio de Abasolo. Además, una persona a la que el Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato aprecia, estima y valora muchísimo. Amigas, amigos, pues hoy, hoy vamos a tener, pues, una charla muy amena, muy agradable, con el señor Humberto Negrete. Déjenme decirles que el don Humberto Negrete actualmente, pues, está participando en la vida política del municipio a través del Partido del Trabajo. Él forma parte de la comisión de afiliación de este instituto político. Y pues aquí está, le vamos a pedir a don Humberto, pues, descubrir su rostro. Yo también lo voy a hacer, aquí estamos a sana distancia. Es un espacio amplio, así es que no hay riesgo de COVID. Don Humberto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Camarillo. Pues antes de iniciar la entrevista, don Humberto, permítame felicitarlo. Desearle, desearle lo mejor de lo mejor, hoy y siempre, pues, amigas, amigos, don Humberto, el día de hoy, está cumpliendo años. ¿Cuántos años, don Humberto? 69, licenciado. 69 años. 69 años, gracias a Dios. Gracias a Dios, claro que sí. Y, pues, amigas, amigos, sin más preámbulo, damos inicio a esta entrevista, a esta charla, con don Humberto Negrete. Don Humberto, ¿cómo vamos con las afiliaciones del partido? Sí, que bastante bien, nos está yendo muy bien. Gracias a los demás partidos, nos está yendo muy bien el PT. Yo vi un fenómeno que se volvió a dar nuevamente en estas elecciones. A ver, don Humberto, pero ¿por qué gracias a los otros partidos? ¿Por qué está creciendo la afiliación en el Partido del Trabajo, aquí en Navasolo, gracias a los otros partidos? Yo he visto mucha inconformidad. La gente que está llegando a nosotros, llega muy molesta y muy inconforme con las dirigencias de los partidos, diferentes partidos políticos que van a contender esta ocasión, por la designación de candidatos que no estuvieron de acuerdo las bases y se sienten traicionados por sus dirigentes. O sea, se ve una situación y la ciudadanía cada vez está más consciente, estará usted de acuerdo, licenciado, en que México cambió desde 18 para acá, ha sido un parteaguas y el día de hoy, un chamaco que no participaba en la política, hoy era catedral, hoy le dice no, es que las cosas están así, así por esto y por esto y por esto, y yo no tenía celular, no me gustaba incluso, y ahora que un nieto me regaló esto, me meto y veo el pensamiento y el sentimiento de la gente y es general, yo creo que es en todo el país, yo pienso que aquí en Navasolo, bueno, pues estamos viendo, lo vivimos porque nos conocemos todos y sabemos quién es quién y quién anda jugó al partido y quién anda con el otro, la historia política de todos los actores políticos del municipio, la conocemos a la perfección, sabemos quién vencó de un partido a otro y por qué y cuál fue su molestia y ahorita pues la gente como que se cree algo diferente, tiene algo diferente y si usted recuerda pues el PT tuvo presencia en Navasolo hace años, cuando Isidro, primero fue Isidro, Isidro Isidro Conríquez dos veces contendió y la tercera vez el extinto, mi gran amigo Ramón Adeyano Pérez, él fue el candidato la tercera vez y metió un retidor, dos, tres, tres, quienes tuvieron presencia con el PT, después no sé, el partido lo tomó otra persona y como que se vino en decadencia, pero hoy en día yo lo veo a nivel nacional fuerte, cada día el PT está más fuerte, está más sólido. Es que fíjese que ya se siente un altasco, un altasco social hacia otros partidos políticos y tiene usted razón, esas decisiones unilaterales de las cúpulas de los grandes y chicos partidos han venido a afectar bastante a los propios institutos políticos, no es posible amigas amigos que desde las alturas de los partidos políticos, me estoy refiriendo a los comités ejecutivos nacionales, a los comités ejecutivos estatales, se estén dando alineamientos que van en contra de la propia esencia de cada partido político y que van también en contra lo que es peor, lo que es peor, en contra de las bases de los militantes. Hay que recordar que un partido político, su principal sustento son los militantes, sus bases como militantes y desdeñar, desdeñar a estas bases es mandar al sacrificio a cualquier partido político. Don Humberto, aquí en el municipio de Abasol, usted bien lo acaba de señalar, se ha podido apreciar, pues mucho movimiento, se ha podido apreciar como desde las cúpulas de los partidos políticos que estreñan a esa militancia. En el PT, ¿qué está sucediendo? Mire, licenciado, no sé si sea del dominio público, pero si no lo es, lo voy a hacer. En este momento, el Partido del Trabajo es el gran aliado de Morena, a nivel nacional. Habrá otros partidos que se le pegan, pero el gran aliado de Morena es el PT, que no ha venido apoyando a Manuel Obrador desde el año 2000, cuando fue regente de la Ciudad de México. En el 2000, después se vino en el 2006, lo apoyó primero el PT y después se sumó el PRD. En el 2012 igualmente, y siempre ha tenido el respaldo. Yo estuve en la Convención Nacional, porque soy consejero estatal del PT, estuve en la Convención Nacional de la Ciudad de México el pasado agosto del 2020, y nos encargó mucho nuestro líder, de Alberto Amaya. Hay que apoyar a nuestro presidente, Andrés Manuel Lomso, y lo dijo diez veces y con fuerza, porque había a lo mejor algunos miembros que no les agradaba mucho la alianza, debo decirlo. Y él dijo, no se fijen en la alianza de partidos, vamos aliados al señor presidente de la República. Vamos por la cuarta transformación a que la concluya en su mandato. Entonces, no, no lo mató. Y bueno, estamos de acuerdo totalmente, no tuvimos que, en necesidad, no hubiéramos que la necesidad de que lo diga el líder. Estamos de acuerdo en que Andrés Manuel lleva bien las cosas y que necesita del apoyo de los mexicanos en esta elección para seguirse sosteniendo firme en el poder. Y sobre todo, que no le resten fuerza para que siga realizando, ya ven, ahí viene ya otro, otro cuchoncito, ya empezó a ver más dinerito, que están diciendo que no alcanza, ya va a haber para las 65 y más. Ya va a empezar, ya van a empezar a dar apoyo a la gente. Y usted sabe, pues, ¿quién fue quien hizo este país? ¿No es la gente vieja que hoy tenemos 65, 70 años? Así es. ¿Quién fue los que trabajamos hace 40, 50, 30 años? Yo traía un camión llevando cuerpos a medida, en los 70, me pide Péjamo. No le digo, las cúpulas de los partidos hicieron una alianza, Morena y Péjamo. En esa alianza, seis municipios del Estado de Guanajuato le correspondían al Péjamo poner los candidatos, Abasoblo, Pénjamos, Acámparo, Silavo, Cortazaro y Apasaro y Grande. Si mal no recuerdo, eran los municipios de los que el Péjamo iba a poner a las cabezas. Sí, inclusive. Estaba allá a negociar. Y así se publicó, inclusive. Nosotros lo publicamos, si ustedes recuerdan. Vino a mí, yo puedo decir, con todo, con honor, porque es un honor ser amigo de esa señora, o de esa señora, Lulú Negrete y María Arellano. Tenían muchos años, las familias se conocen de toda la vida. Sí, claro. Entonces, María Arellano vino a mí, y dice, oigan que le toca al Péjamo ponerla que el candidato. Dice, y en Morena tenemos candidata, y el Péjamo tiene valor. Entonces, si toca a mujer, yo le pediría a usted que impulsara mi candidatura, y le dije, perfecto señora, vamos convocando a una asamblea, a la militancia del PT y de Morena, y nos ponemos de acuerdo. Y si la gente está de acuerdo, de que sea la candidata, no hay ningún problema por mí. Pero si es valor, yo lo tomo. Ándale, pues. En eso se rompió. En esos días, incluso va a ver a Solis Parga. Fue a entrevistarse, a Solis Parga, María Arellano, buscando la, buscando la cabeza de la alianza. Se rompió la alianza, y el primer, y la rompió la rompió Morena, porque primó que el PT fuera a querer romper, zafarse del patrón, que es el presidente del país. Entonces, la primer gran traición la suprió el PT por parte de la dirigencia de Morena. No sé ni, bueno, no quiero sentir, no quiero tener ningún sentimiento negativo hacia nadie. Simplemente alguien, que no le convino, rompió la alianza, y se fueron por la libre. Y ya después impusieron a Jessica Cabal, que fue, pues, es una aberración política eso que cometieron, pero bueno, pues hay cada quien. Entonces, eso vino a dar el drástico en todo. Se rompió todo, el PT siguió su camino, invitando a toda la, a toda la, a toda la, no militancia, sino a toda la basolense, que esté de acuerdo con la transformación del municipio licenciado. Porque tenemos que hacer mención, ya, que estamos muy, muy entusiasmados y muy de acuerdo con nuestro señor presidente de la República, pero él, en tres años, se va a Tabasco, a su hacienda o a su rancho que tiene allá, a escribir un libro, ya lo dijo públicamente, y no quiere saber nada de política. Y nosotros, de aquí a tres años, vamos a estar aquí en Abasol, no nos vamos a ir a ningún lado, vamos a continuar nuestra vida. Entonces, requerimos una transformación más profunda, causado eso de esta por la cuarta transformación, pero una transformación que nos lleve, no sé, al futuro, que Abasol progrese, que el Bajío progrese, que Guanajuato progrese, que seamos otro estado diferente a lo que somos hasta el día de hoy. Vamos a transformar y a reformar lo que no nos gusta, lo que está mal hecho. Aquí yo veo que todo está mal hecho. Hay que llegar primero, ¿eh? Oiga, bueno, empezaría en caso de que usted fuera candidato, que fuera presidente, ¿no? Por donde sea, todo lo necesita. Ahorita tenemos, en el túnel, ¿ves? Duran hasta un mes, la basura sin pasar. Y tenemos que andarla quemando, las amas de casa las queman, porque pues está, es una pudrición ahí, o llevándola al, 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 al azurero de Cuerama, lo que nos queda ahí en el túnel y cerquitas. Afortunadamente, pero, pero eso no puede ser. Los servicios básicos es lo más elemental de cualquier ciudad, oiga, agua, luz, drenaje, eh, iluminación, tiene que ser de primera en cualquier municipio, en cualquier lugar. La iluminación, que nos hace, nos hace sentir seguridad, ¿sí? La basura, que tamponea los elementos, y si no las, si no las recogemos, y llevó algo de infección, es una infección. Mire, aquí tenemos un grave problema que nadie se atreve a tocar, porque va a estar, va a estar pesado, el arroyo que atraviesa la ciudad. Es un foco de infección. Cuando yo era niño, yo lo cruzaba, cuando me iba de tinta, atravesaba el pueblo por el arroyo, y sigue existiendo, y sigue estando ahí. ¿Y se debe de atender, eh? Se debe de atender, yo no sé, cuando menos obligaciones, empezar a, de a pedacitos, encementar, o sea, para, para empezar a quitar ya, el ratal, esa va a decir, cuántas, cuántas infecciones somos, infecciones no hay ni, porque hay muchísimas cosas que, pero hay que trabajar, no llegar, o sea, tenemos que erradicar, las formas, de, de administrar anteriores, ese esquema ya no funciona, ese esquema de llegar y enriquecer de la costilla de las, de la lana de fuego, ya no, ya no es imposible. ¿Causa? No, no, es, es, digo, a lo mejor, somos de una pierna muy rica, dice cierto. Venga, me llamaba, son los hijos que han tenido de qué vivir, aquí el Tariqui y anteriormente los cuerpos, era primavera, que engordaban el pein, digamos, todo el mundo tenía dinero, todo el mundo vivía bien, y gracias a eso, pues a lo mejor hemos aguantado ahora, pero ya no, ya ahorita ya no, ya son muchos cientos de miles más de habitantes, ya las escasean, cada vez van a escasear más las oportunidades, o sea, ya, entonces tenemos que pensar igual adelante, y le digo, yo, yo siento que necesitamos parapetarnos en un partido en esta ocasión, ojalá pudiera, pues pudiera ser el PT para poder salir adelante, todos los actores políticos son bienvenidos, sus ideas, que aporten, todo, todo, todo lo que pueda aportar el ciudadano común, va a ser bienvenido al PT, y sobre todo, pues, que tenga la, la, la conciencia, el conocimiento, de que el PT es el gran aliado de Jópez Obrador, junto a Morena, no se pidieron las cosas aquí en Guanajuato ni modo, pero seguimos siendo los grandes aliados del presidente, y ya vamos a apoyarlos. Fíjese usted, Juan, pues usted lo sabe, la gente que nos está viendo de aquí, de mi querida y lindo Abazón, también lo saben, un servidor, pues, prácticamente asisto aquí en Abazón, yo creo que por semana, tres o cuatro ocasiones, pues sí estamos por aquí, y ellos nos han permitido, pues, conocer a mucha gente, tener muchísimos amigos, y desde luego, recetar impresiones. No menos, no menos, el sábado pasado, por ahí en una reunión con unos coronos, pues, alguien por ahí, me comentaba, me hacía el comentario, dice, ¿qué está pasando? Y se le está allanando el camino a la presidencia municipal al señor Abel Gallardo. Ese rompimiento de la unión entre Morena y PT, pues, viene a trastocar toda la fuerza política que estos dos institutos logran conjugar, pero, pues, la imposición por parte del comité directivo estatal de Morena, de la señora Jessica Cabal, vino a romper, vino a romper muchos esquemas. La determinación de que PT y Morena no irían en la alianza, también vino a romper muchos esquemas. Desde el punto de vista del señor Humberto Negrete, ¿qué tan cierto es eso que se le está allanando el camino a Abel Gallardo Morales? Bueno, desde el enfoque humano, por decirlo de una forma, del enfoque común, al parecer sí, pero si se puede escuchar de él, las opiniones que tiene la gente del contador Abel Gallardo, que, pues, tampoco yo no tengo nada que traer, pues, simplemente, si no nos simpatiza como futuro o como aspirante una vez más al gobierno municipal, eso no quiere decir que estemos peleados, que no se ponemos la reña con él, pero ese es el plan del gobierno banista. O sea, si quiere que yo vaya un poquito más allá, yo le voy a decir, yo me atrevo a decir lo que le voy a decir, porque lo viví, yo vi llegar allá de Bermúdez, gorgiéndose las uñas de nervios, la primera vez que contendió para diputado federal. Que no se les olvide que Abasolo lo hizo el diputado federal, porque en Benjamu ya, ya Miché Valver estaba festejando con Marex, el triunfo allá de Canos, de calle en su tierra, le ganó de calle. Si el triunfo llegó de Abasolo. Gracias a la popularidad de Rodrigo Gallardo. En esa ocasión, Rodrigo lo hizo el diputado federal. Y nosotros llegamos del PRD a... Joel era el secretario general del PRD con don Manuel García. Y ya había contendido dos veces por la presidencia y al querer ir por la tercera, le dijimos, ¿sabes qué? Si no, profesor, pues vaya mejor ya, que te vaya bien, porque no vamos a ganar. Y nos dije, por mi amistad, por mi gran amistad con Ramón Anderos de toda la vida, él era presidente en ese tiempo, y dice, échale la mano a mi compadre Rico, le dije a mi. Ajá. Con Chava, ¿qué se llama el periodista de Yopato? Chava. Chava Rona. Chava Rona, él hizo público también, renuncia al PRD, y le decía suerte a Marmerito, y le echamos la mano a mi hijo, nos trajimos 3.500 votos del PRD, que serían a mi hijo como secretario general. Sí. Y entonces, hicimos, hicimos diputado federal de Andrés, y yo me acuerdo que me abrazó y me aventaba, cuando ya ganó, porque, porque le dije, yo le dije, mordieron las uñas de nervios y le dije, ten fe, joven vas a ganar, rico usted va a ser diputado federal, hombre, aquí va a sacar muchísimos votos rico, tiene muchas simpatías. Bueno, así fue, pero ya cuando me lo encontré, cuando ya a los 3 años que iba a contender para ser presidente municipal, de Pénjamo, ya estaba muy soberano el muchacho, le dijo, entonces que mi ingeniero, ahora se siente seguridad, siempre, yo, yo siempre he sentido seguridad, ya, caray. O sea, que lo transformó la historia, ahorita, ahorita, en este momento, Berández Mendes quiere ser desaspirante a la gobernatura pro Guanajuato, y este movimiento que se está gestando al interior y exterior del PAN, es algo que está moviendo él. él es el que está moviendo, él tiene que ganar, tiene. Y este muchacho, Abel, pues es gente de, son amigos, son gente común con Erasmus, son del mismo equipo. Y, y como, como Abel, el triunfo pasado ganó con muchísima holgura a Juan Antonio, a lo mejor, Erasmus y el mismo Juan está creyendo que Abel Gallardo es la última maravilla. Ya se está dando cuenta que no, porque la gente lo está rechazando. Lo que pasa es que en aquella ocasión, lo hizo ganar Abel la animalversión que la ciudadanía tenía hacia Juan Antonio Negrete, que no querían que regresara otra vez. Entonces, por eso hicimos, hicimos, porque yo también participé, hicimos presidente Abel Gallardo, con las consabidas resultantes. Yo, afortunadamente, yo no estuve en su administración y yo me retiré. Yo he participado desde el 97 en política, pero nunca como, nunca a un puesto de elección popular. Yo les echaba la mano con Casillas, subiendo en Casillas, en el Consejo Municipal Electoral representando el partido. Yo les decía, bueno, yo como ciudadano que soy, yo participo para que las cosas se hagan bien. No me importaba tanto el partido. Oiga señor, de casualidad, de pura casualidad, ya en su casa, en su hogar, ¿no tendrá usted alguna bolita de esas mágicas? ¿Por qué? Porque, caray, amigas, amigos, parece saurín. No, es que, es que yo lo viví. Es que yo no viví. A mí nadie me ha contado nada. Mi capacidad política, yo nada más honesto. Y usted sabe, yo, o algún comentario que surgió por ahí que no, que no tuve estudios, este, superiores. No, 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 los mejores, ya va solo. A lo mejor no terminamos ni la primaria. ¿Reyes Morales? No, Reyes fue un liderazgo, hombre. Un liderazgo. Que ocupó todos los puestos públicos. Que no, por siempre. Sí, sí, sí. Le voy a comentarle, yo lo veo en redes sociales, mucha gente allí, este, pagoneándose, ostentándose, de que tienen licenciaturas, de que tienen doctorados, de que tienen maestrías, de que han ido, quién sabe, con perdón de la expresión, quién sabe hasta dónde su chingada madre. Y dice, así, Señor, le voy a decir, cualquier educación, cualquier carrera profesional, maestría, doctorado, etc., si no se tiene sentido común, de nada, absolutamente de nada. La base de todo, amigas, amigos, de todo el conocimiento, es el sentido común que cada persona trae, inherente a sí misma, desde que nace. El Señor tiene sentido común, y eso pesa más que cualquier licenciatura, que cualquier maestría. Hay que recordar que la licenciatura, las maestrías, etc., etc., son solamente una especialización en determinada rama, en determinado conocimiento, o coyuntura o camino del saber. Y lo que es el sentido común, eso es generalizado. Y aquí bien cabe el dicho que yo siempre aplico, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y si a eso de la edad le sumamos experiencias positivas, caray, hombre, aquí el Señor, pues, ustedes mismos lo están apreciando. Don Humberto conoce al dedillo, al dedillo la política basolense. Y lo que él está contando, amigas, amigos, comparto, comparto de manera total su impresión y su opinión. Pues, así como él lo comenta, así sucedieron las cosas. Don Joel, me gustaría que, perdón, me vi malamente su muchacho, que fue mi gran amigo, Dios lo tenga en su gloria. Don Humberto, me gustaría que le comentara aquí al auditorio en qué momento Humberto Negrete decide ya incorporarse de lleno a lo que es la Cuarta Transformación. Bueno, es que nosotros venimos luchando desde hace seis años por obtener una transformación en el municipio. Coincidimos, empatamos con el licenciado Manuel López Obrador en su campaña del 18. Cuando yo vi lo que era su política de licenciado López Obrador, yo dije, aquí soy. Hasta que andaba buscando yo una luz, esta es, esto es lo que nosotros queremos realizar. Transformar esto, porque ya no puede ser posible que sigan las cosas igual. Y ahí yo me sumé a la campaña del 18 con Manuel, con mi hijo, y después el licenciado Solís Parga me invitó a participar con el Partido del Trabajo. Yo no soy muy lucho para efectos de dirigir un partido político, de organizar un partido político. O sea, yo dije, pues, como que, pero, en paso, mi hijo me dice, papá, si no te sientas tú en esa silla, no va a faltar quién se siente. Y esa es una oportunidad para lograr consumar lo que venimos tratando durante nuestra vida. Yo, una cosa quiero aclararle, a Joel yo lo saqué del palo. Él estaba viviendo su vida allá. Lo hicieron a un lado cuando, cuando debió de haber sido el candidato de la elección nacional por realizar trabajos para ellos, lo hicieron a un lado y metieron a Mauricio Marmolejo, a Abel, ¿sí? Cuando Abel era agente de Abel y era el candidato natural del Trabajo. Entonces, yo al ver eso, dije, yo me molesté porque dije, bueno, pues esa mujer está aquí entregar el cuerpo de alma. Y nomás por, porque le convenían los intereses de Abel, impulsar a Mauricio Marmolejo y lo impulsa. Y ahí hacia un lado bueno, surgió prácticas con el licenciado de otro partido. Surgieron prácticas y dice, hombre, pues tu hijo, mira que, mira, lo que yo pensaba. Y, y este, y le digo, amigo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar otro sendero, otro, otro camino por donde podamos llegar a volver a lo que pensamos. Y me dice, mira, yo ya hablé con un amesor y me va a dejar la dirección de tránsito. Y le dije, mire, mi hijo, si usted está en la política por un hueso, hay que decir, yo no. Yo vengo a poner mi grano de arena para la transformación de mi municipio. Y si usted, hay que decir, como a los ocho días ya me habló, tienes razón, papá, vamos a pegarlo. Y de ahí fue donde se tomó la decisión y la determinación de irnos. Y le voy a dar, mientras tenga vida, hasta donde tope. Si no es honesta, no sé en cuál será y si no, pues, haré a otro con mis mismos ideales. Pero tenemos que transformar esto porque ya no es posible. Oiga, don Humberto, me dice que yo siempre te he traído esta duda, esta inquietud. Por allá, amigas, amigos, a ustedes les consta, a las gentes de aquí ya va solo. Por allá, por los años de mil, perdón, de 2014, 2015, instalo la oficina jurídica aquí por la calle de Ocampo. Como por el 2016, en frente, casi en frente de mi despacho jurídico, se abren las oficinas de Morena. Y empiezan a llegar ahí, pues, en forma continua y continuada. Veía yo a Juer, veía al profesor Trigueros, al mismo señor, también lo llegué a ver por ahí. Y a tanto y tanto y tanto y tanto amigo que tenemos aquí en Abasolo, en el equipo de Morena. Y me llamaba mucho la atención que Morena le daba una distinción muy, pero muy especial a Abasolo. Tan así, amigas, amigos, que a nivel Estado, el secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal de Morena, era de aquí de Abasolo. El licenciado Javier Navarro. El licenciado Javier Navarro, hijo de mi buen amigo Lupe Navarro. El terror que le deseamos que en paz descanse. Bueno, los dos, porque también el licenciado Javier falleció. Y en dos ocasiones, en dos ocasiones me tocó, me tocó apreciar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador llegó, llegó a visitar esas oficinas. Yo recuerdo, por cierto, fue él, fue a la carrera y dijo, eh, licenciado que aquí está, aquí está Manuel López Obrador. ¿Y dónde? ¿Por aquí, aquí en la oficina? No, pues cómo iba a perder la oportunidad, ¿verdad? Fuimos por ahí. No grabamos en ese tiempo a petición del señor, pero sí tenemos un buen cúmulo de fotografías de aquellos años. Entonces, yo veo una predilección hacia el municipio de Abasolo. Por eso hoy me sorprende, me sorprende que, pues como que Morena ha descuidado a Abasolo, don Humberto. Yo creo que, yo no sé, en días pasados, creo que la semana pasada, escuché y vi por el Face a nuestro, nuestro gran activo en el PT, Hernández Noronía. Venía de Sinaloa, venía quejándose de más en el lado, dice, yo no sé qué le está pasando a un compañero más en el lado. Dice, porque acá en Sinaloa están cometiendo grandes errores y él es lo mismo que en Abasolo, lo mismo que en Guanajuato. Allá decía, van a poner como candidato a la presidencia municipal de Culiacán, al hombre malo de la administración de Maloba, a su secretario, a su, ¿cómo se llamaba? Secretario de Gobierno. Dice, ese quiso de trabajo es un Sinaloa. Dice, ¿cómo lo van a meter? Para la candidatura en Mazatlán. Van a meter un candidato, el PES. No sé, no es PES para el PES, pero está recién regresado a Bledit. Y le van a dar una candidatura en PES para Mazatlán, para, son de las ciudades más importantes de Sinaloa. Y se venía quejando de la actitud de Mario. Y fíjese una cosa, mi hijo, era su ídolo de mi hijo, Mario. Decía mi muchacho, mira papá, ojalá que diga Mario, que se merezan mucho las cosas en Morena. Y, pues, al parecer, fue todo lo contrario. ¿Qué le pasa a Mario Delgado? Yo sé qué le pasa. Yo sí sé qué le pasa. ¿Qué le pasa a un hombre de poder? No, le hace falta, ¿sabe qué? Que Fernández de Oroña le dé unas buenas ventanas de Marga. ¿Qué le hace falta a Mario o a Mario Delgado? Que Fernández de Oroña le dé una desconocida como él sabe. Pues, sí, nomás que le sepa algo que anda con los de frente y sí se la va a dar. Sí se la va a dar. No, ese señor no tiene razón. La razón de ser de que Jessica Cabal venga a encabezar a Morena nada solo, haciendo a un lado a miles. Porque fueron diez mil votos los que sacamos en el iniciativo. Y a esos diez mil votos los está haciendo a un lado porque esa gente no va a participar con ella. A lo mejor van a ir los viejitos de setenta y más porque están enamorados de Morena por lo que está haciendo el patrón con ellos. Pero la gente que piense, que tenga sensibilidad política y que tenga inteligencia, no le va a dar el voto a la señora Cabal. Porque, en primer lugar, porque no lo merece. Porque ella hace tres años nos andaba partiendo la madre a los morenistas y era enemiga de López Obrador y de su política. Pues, ¿cómo ganó la candidatura del PAN a la Diputación? Digo, yo me respeto. Cada quien tiene derecho a hacer su lucha, pero ante lo evidente, pues no hay nada oculto. Ahora, ¿qué pasó? Pues que viene Jessica a hacer, pero que la Morena era nosotros. Esa es la jugada, y esa jugada es de acción nacional. Ayer estaba viendo en redes sociales, me llamó mucho la atención. Y, pues, hasta me sentí desbancado, ¿eh? Me sentí desbancado. Porque veo que el buen amigo Rob Gallardo está publicando una entrevista que le hace, no sé ni quién es el medio, ¿verdad? Solo en su casa lo conocen. Yo lo vi, no. Y ahí Job se estaba manifestando como candidato del Partido Redes Sociales Pogresistas a la Presidencia Municipal de Abasoro. ¿Qué le pasó a Job? ¿Acaso fue tan bien? Pues yo lo entiendo, eh, lo entiendo. Ese coraje, esa impotencia que le causó, que los hayan hecho otro lado. Miren, Job es un jovencito que yo admiro, que fue, fue de la misma formación que Joel, porque a Joel le vio, le vio brillanteza a ese muchacho. La mente, lo vio brillante. A lo mejor le falta un poquito de edad. ¿Con qué experiencia nada más? Con quita experiencia y hay que pulirlo, Joel quería pulirlo para allá. O sea, yo creo que ahorita ya Job fuera el candidato a diputado local, mínimo, mínimo, si hubieran conservado el equipo. ¿Por qué? Si, dirí que sean también ellos responsables, hacerse responsables, la corresponsabilidad de que las cosas se vieran como se dieron. Nunca funcionó el Comité Municipal de Morena. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues solo que ningún municipio. Bueno, por cierto, porque así lo previeron. Pero aquí, aquí, aquí fue el polvo. A lo mejor hay municipios donde hay unidad entre la militancia y no pudieran ir a la pelea. Pero los que yo conozco están igual, cuatro, cinco, seis grupos. O sea, si ganamos con la unidad para apoyar a López Obrador y nos unimos todos en torno a él, ¿cómo es posible que no aprendamos la lección? Que la unión no hace la fuerza. Y que además, López Obrador, les vuelvo a repetir, dentro de tres años se va. Y la ciudadanía, si no nos organizamos adecuadamente, vamos a seguir dando tras pies. Vamos a seguir siendo víctimas de la derecha o del PRIANPRD. Seguir, seguir corriendo desde el trasero a ellos. Y si no nos atrevemos, o sea, si no nos organizamos, no vamos a poder transformar esto. Si nos organizamos y nos unimos, no va a haber quien nos gane porque somos todos del país. Ahorita, en una encuesta, ahorita, ¿a dónde se va el PRIANPRD? ¿Qué porcentaje tienen? Entonces, nosotros, si no nos ponemos adeiros, nos va a pasar lo que al PRI. Al PRI no le ganaron, el PRI perdió, en su momento. Y ahorita, al PAN no le ganamos, el PRI perdió, ¿por qué? Por su lucha por el poder entre ellos mismos. Todos quieren ser jefes. ¿Eh? Y si nosotros, si nosotros, el país, no nos organizamos adecuadamente, pues vamos a terminar igual, divididos como nos han tenido en otros tiempos. Y a la nada, porque ahorita, como estamos, si nos vamos todos por nuestro lado, y si todos traemos algo de canicas, y las ponemos a jugar, pues esto, lo que les decía a ustedes en un principio, le vamos a dejar el camino libre a ver, para que después se esté vengando de todos los que lo están diciendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, pues esto es armadilla, es bueno, es bueno, ya veo. Miren, en abono, en abono al señor Gallardo, ¿verdad? Eh... Hice un buen papel como presidente, la primera etapa. Ah, pero cuando le insacularon por ahí en su cabecita esa idea de la Diputación Federal, ahí lo chingaron con ganas al jefe. Sí. Y de ahí ya no pudo ver su estrella brillar. Sí. Y lo, lo, lo mucho, lo mucho bueno que había logrado para la zona, se fue. ¿Para abajo? Para abajo. Para abajo. Fíjense, eh, y a ustedes les consta, amigas y amigos, Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato, siempre tratamos de ser lo más, lo más imparcial posible. Muchos nos critican, eh, don Alberto, de que somos un medio de comunicación de izquierda, de que estamos cargados con morena, de que somos, eh, pues, ahora sí, totalmente parciales hacia este instituto político. Otros nos dicen que no, que somos, eh, priistas de corazón. Otros que no, que somos bien azules. Entonces, no, amigas, amigos, ni una cosa ni otra, eh. Eh, Sur Oeste de Guanajuato siempre se ha mantenido en una cuestión totalmente imparcial. Por evento, para quienes nos critican mucho de que favorecemos mucho a Morena y a los partidos de izquierda, como el caso del PT, no. Déjenme decirles, en su momento hemos criticado dura y acremente a Morena, sobre todo. ¿Qué le criticamos, don Noel, lo que usted acaba de señalar? De que, pues, a dos años y diciembre, enero, febrero, marzo, a dos años y cuatro meses que lleva el señor López Obrador en el poder, su partido, su partido Morena, no ha sido capaz todavía de constituir comités municipales del partido en muchos municipios. Y eso es lamentable, don Humberto. Es falta de organización. Es falta de organización. Eh, tanto don Humberto como un servidor, pues, estamos acostumbrados a esa política, no quiero decir que antigua, eh, porque la política, si se va, eh, actualizando, nunca jamás dejará de tener vigencia. Y afinadamente lo dice don Humberto, los comités municipales de cada, de cada instituto político son parte de la organización. Es el contacto con las bases. Sí. Un comité municipal es a donde el militante pueda llegar con toda confianza, exponer sus inquietudes, eh, manifestar lo que le ven que gana. Un comité municipal de un partido político es a donde nosotros como periodistas podamos llegar, pues, con toda la confianza también de que los va a atender una persona responsable de un instituto político. Y ese ha sido uno de los defectos grandes de Morena, de que no, no han integrado comités municipales en muchísimos, en muchísimos municipios de la República Mexicana. Don Humberto, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? A ver, dígame. No, nada, vamos a, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una mayor intensidad. Yo voy a tratar de llegar, eh, o a través de mi partido, el, el candidato que decida a poner o que registre, en verdad, porque ya tiene todo el papeleo en el comité estatal. Y vamos a trabajar duro en favor de, en favor de, de esa transformación real. Porque ustedes saben que año, cada tres años se habla mucho de transformaciones, de cambios que nunca, jamás llegan. O sea, si no nos salimos del diezmo, del consabrito diezmo, de los moches, de, 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 de comprar, de comprar, de comprar todo, todo lo que la presidencia requiere, bajo cierta, cierta noche, cierta cantidad, déjame un diez, déjame un veinte por ciento. No, 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 no. Vamos a seguir retrasados en todo tipo en obra pública. La otra es que también tenemos que zafarnos de, 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 de tener que obligadamente hacer las cosas de, de la misma manera. También, por ejemplo, eh, si una obra de drenaje la aplican como, con su consabido diezmo y etcétera, etcétera, que a veces hasta el veinte por ciento, eh, le hacen una obra mala, con, de mala calidad, algo que va a tener problemas en seguida. Y, y es, y, 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 es, y, cara. Con ese dinero que se hace una obra como la hacen, como la han hecho los presidentes normales de aquí para atrás, se pueden hacer dos o hasta tres. Y no, 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 no. Y se va a salir a tomarles, bueno. Y bien hecho, sí, no, 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 una cosa bien hecha, bien planeado todo. No, 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 ni respetos. mire, Samuel es amigo mío, o no sé si yo sea amigo de él ¿verdad? somos conocidos, por lo menos y es que hay cosas inaudibles en su administración, como la basura, como muchas cosas que están mal ya no quiero enumerarlas porque es que van a quemar a alguien no, no, la ciudadanía está consciente de quién es que, y finalmente el 6 de junio van a decidir, mire yo yo apuesto a una cosa a que sea un mayor número de avanzolenses pensantes que vayan a sufragar que vayan a votar y que no alcanzará el número de votos que compren los prianistas, no alcanzarán ¿usted cree que no compraron votos en triano contra López Obrador? claro, ya le hicieron cuando la gente se decide se transforma y se hace el cambio entonces la ciudadanía tiene la última palabra así es pues don Humberto bien agradable todo esto mire estoy viendo que hay este mucho movimiento por ahí le voy a pedir de favor don Humberto que ya ahora que esté por ahí en su casa en su hogar no sé se ponga a leer los comentarios y si tiene a bien pues darles una respuesta si son ofensivos ni les conteste porque son trones yo no quiero plenios así es son gente que hace los comentarios cuando son si les pisé los calles o de alguien me disculpa a veces te saben que la política es de calor es de pasión yo soy un apasionado de esto pero no son no es noble de lastimar a nadie que alguien por hacer malas cosas de hacer el call bueno pues que se corrija y lo salga bien así es yo lo vi muy desprengoso y todo si chequen los comentarios si tiene a bien contéstenlos si no pues déjenlos ¿verdad? pero si chequenlos para que vean lo que el autor estuvo comentando ya entonces ahorita ya estamos en el aire si no puede le voy a pedir que se despida del auditorio si bueno pues muy buen día tenga la paz en todos los avasolenses amigos pues casi todos somos amigos hombre no habremos enemigos aquí en avasol yo este voy a estar a sus órdenes para recibir a través del partido todo lo que ustedes expongan respecto a las formas que les gustaría yo pretendo que el PT pretende gobernar junto por el pueblo porque su máximo es su máximo loco del PT es todo el poder al pueblo me despido de ustedes y tengan una bonita gracias 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 gracias